Antonio Sanguino, ficha de Claudia López y su hija se acomodaron en el gobierno Petro con puestazos. Sanguino es una de las fichas poderosas de la Alianza Verde, fue jefe de gabinete López y pasó por el Consejo y el Congreso. El concejal de Bogotá por el Centro Democrático Daniel Briceño acudió a la red social X ante Twitter para revelar cómo las fichas poderosas del partido verde, colectividad de la ex alcaldesa de Bogotá, Claudia López, siguen acomodándose en el organigrama del gobierno del presidente Gustavo Petro. Esta vez el contrato revelado por el cabildarte capitalino hace referencia a la participación que tendrá el ex congresista, ex concejal de Bogotá, ex jefe de gabinete de la alcaldía de Bogotá y líder de la colectividad verde, Antonio Sanguino, en el Fondo Colombia en Paz de la propia presidencia de la república. El documento publicado por Briceño muestra que Sanguino será gerente y apoderado general del consorcio Fondo Colombia en Paz 2019. El contrato por prestación de servicios será por siete meses a partir de la fecha del acta de inicio que tendrá que firmar Sanguino. De igual forma, el concejal reveló que la hija del ex congresista Laura Marcela Sanguino también logró ser nombrada en un cargo público. La mujer fue nombrada subdirectora en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. El líder del partido verde, Antonio Sanguino, acaba de firmar contrato con el Fondo Colombia en Paz de la presidencia y al tiempo su hija Laura Sanguino es nombrada subdirectora en el Ministerio de Vivienda. Los verdes de Claudia López siguen ganando espacios con Petro. Fue el mensaje publicado por Briceño y el cual acompañó con las imágenes de los contratos en mención. Ronda de contratos para el influenciador Meisenguali en Colombia Compra Eficiente El propio Briceño se ha encargado de hacer visibles los contratos que han recibido las personas cercanas al gobierno o que apoyaron al presidente Gustavo Petro durante su campaña. Es así como ha puesto en evidencia los cargos en los que han sido nombradas personas cercanas al influenciador Meisenguali, abiertamente Petrista. Briceño publicó en su cuenta de un hilo en el que denuncia presuntes irregularidades en la información presentada por algunos funcionarios públicos y que hoy trabajan para Colombia Compra Eficiente. En su cadena de mensajes el concejal del Centro Democrático menciona al influenciador Meisenguali muy cercano al gobierno y asegura que él se encargó de dar certificaciones laborales a sus amigos para que aparentemente pudieran cumplir los requisitos necesarios para poder ejercer como contratistas del estado. Tres personas presentaron certificaciones laborales firmadas por el influenciador Petrista Walli para acceder a cargos y contratos en Colombia Compra Eficiente en temas de comunicaciones. Varias de ellas son bien cuestionables, abro hilo, estos son los amigos de Walli, indicó el concejal en su cuenta de X. La lista de contratistas las encabeza Nicolás Javier Garzón, quien tiene contratos a través de Colombia Compra Eficiente por más de 180 millones de pesos y ha sido encargado de asesorías en temas de comunicación interna y externa. En la denuncia de Briseño el concejal deja en evidencia lo que al parecer sería una irregularidad. La información contrastada deja ver que para la fecha de la certificación laboral firmada por Medicine Walli, Garzón aparecía como beneficiario ante el sistema de salud, algo que le falta sospecha, pues si el mencionado contratista estaba trabajando, su condición debería ser de cotizar. Lo extraño es que para las fechas de las certificaciones del contratista Nicolás Garzón aparecía como beneficiario al sistema de salud. Hay dos opciones, primera, Walli lo explotó y no le cotizó, o segunda, la certificación laboral es irregular, indicó el concejal. El segundo contratista expuesto por Briseño, Ricardo Andrés Malagón, quien ha recibido contratos por más de 144 millones de pesos para temas de comunicación estratégica. Lo curioso en este caso es que el contratista también certificó a Nicolás Javier Garzón, el primero en la lista publicada por Briseño. Lo extraño es que Ricardo Andrés Malagón aparece como director del medio de comunicación al punto y fue quien certificó la experiencia del primer contratista de este hilo, que no tiene respaldo de aportes a seguridad social, señala el cabildante. Además, Briseño destaca que el contratista a juzgar por su perfil en redes sociales es el libretista del programa El Generador de Contenido, Me dicen Walli. El tercer nombre en la lista es el de Ricardo Andrés Pajarito Mondragón, quien también logró un jugoso contrato en Colombia con proficiente al ser nombrado, según el concejal, como experto G3 Grado 05 en la dirección de la entidad. Según la denuncia hecha a través de redes sociales, Pajarito Mondragón presentó experiencia laboral certificada por el mencionado influenciador petrista, lo cual no deja de ser sospechoso. El tercer amigo es el señor Ricardo Andrés Pajarito Mondragón, quien fue nombrado como experto G3 Grado 05 en la dirección de Colombia Compra Eficiente y quien en su hoja de vida de posesión relacionó experiencia laboral con el influenciador Walli, Posteriori, sencillo. Posteriori, sencillo.